¿Qué tal, Presidente? Los saludamos de acá, todos los argentinos, desde la Patagonia, desde las Heras, un saludo muy grande para toda Rusia y para su Presidente. Aplaudan, por favor. Les pedimos, por favor, un poco de silencio para poder entablar un diálogo con el Presidente de la Federación Rusa, que atentamente hoy toma comunicación con nosotros en un momento histórico, porque vamos a incorporar a la televisión digital argentina la señal rusa en español para todo el mundo, un canal ruso en español para todo el mundo. Buenas tardes, Presidente. ¿Cómo le va? Lo escuchamos. 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 ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Presidente? Nos escuchamos. Buenas tardes, señora Presidenta, le escuchamos muy bien, la imagen es muy buena. Bien, estamos muy contentos, Presidente, porque el incorporar a la señal rusa amplifica y da una valorización nueva a la comunicación entre los pueblos. Y lo hacemos a través de canales propios sin la intermediación de grandes cadenas internacionales que normalmente transmiten las noticias, entre comillas, de acuerdo a sus intereses. Estamos logrando comunicarnos entre ambos pueblos sin intermediarios y para transmitir los valores propios. Por eso estamos muy contentos de incorporar a la televisión digital argentina. que se transmite a todo el país a la señal de noticias rusa en español. La pluralidad de voces, la pluralidad de culturas, la multilateralismo también en la comunicación y en la información. La escuchamos. La escuchamos. Gracias por ver el video. Estimada señora presidenta, estimados televidentes argentinos, queridos amigos, querida Cristina, quisiera transmitirle un sincero saludo y felicitaciones con un evento memorable, lo que acaba de mencionar la presidenta de Argentina. Comienza la emisión en directo del canal de televisión RT para la audiencia argentina. En su país aparecerá información de peso, sólida y de confianza. La verdad es que estamos muy contentos, presidente, y esto está contribuyendo. La verdad es que estamos muy contentos, señor presidente. Y con el desarrollo de los medios de comunicación electrónicos, esta área adquirió un significado enorme. Hasta se convirtió en un arma temible que, en el caso de así quererlo, permite manipular la conciencia social. Primero de tiempo, se convirtió en el caso de la información informática, intentos de algunos actores internacionales de establecer el monopolio a la verdad, son los indicios que caracterizan el tiempo actual y que se usan ahora mismo, como lo acaba de decir la presidenta. En dichas condiciones son especialmente reclamadas las fuentes de información alternativas. Y así es precisamente el canal de televisión RT que no emplea métodos que imponen de manera agresiva a los otros su punto de vista. RT siempre está abierto a debate, propone a sus telespectadores una amplia palestra de opiniones sobre cuestiones de la política, la vida social, historia y cultura. El canal ofrece a las personas la posibilidad de juzgar por sí mismos los acontecimientos y hacer las conclusiones correspondientes. La emisión del canal RT en Argentina es nuestra iniciativa común con la presidenta de Argentina. La señora presidenta ya lo ha mencionado, que es la primera vez cuando se incluye un medio de comunicación extranjero en el espacio televisivo estatal argentino que hasta ahora solo englobaba las cadenas nacionales. Vemos en ello otra evidencia importante de la apertura de la política exterior de la presidenta de Argentina, al igual que el carácter especial de contactos longevos y amistosos entre Rusia y Argentina, que por cierto cumplirán el año que viene su 130 aniversario. Estoy convencido que el lanzamiento del canal ruso en español en el espacio televisivo argentino les hará a Rusia mucho más cercana y comprensible, queridos amigos. Y eso contribuirá a la posterior aproximación de nuestros pueblos. Les deseo a los televidentes de RT, al igual que a todos los ciudadanos de Argentina, paz, salud y bienestar. Y mucho éxito para ti, presidenta, mucho éxito para ti y para tu pueblo. Presidente, le agradecemos mucho a todos los argentinos sus palabras. No podemos menos que compartir los profundos conceptos que usted vertiera sobre la necesidad de tener acceso directo a la formación y a la información, a la identidad, a las noticias que se producen en el mundo, en nuestras sociedades, sin intermediarios que nos muestren o nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente, sino que seamos nosotros mismos, los ciudadanos globales, los que tomemos conocimiento... Los que tomemos conocimiento directo de las noticias y podamos formar nosotros mismos nuestra opinión y no que nos la formen de afuera. En momentos tan difíciles y complejos, por los que atraviesa la política global del mundo, con tantas situaciones de violencia, con tantas situaciones de desconocimientos de derechos y con tantas situaciones en las cuales no se aplica el mismo rasero para todos... Es necesario que todos y cada uno de nosotros, ciudadanos de esta tierra... ...podamos conocer a nuestros pueblos hermanos... ...znali y mogli побliже познакомirse con nuestros otros pueblos... ...sin intermediarios... ...bés посредников. Yo estoy absolutamente convencida... ...que esta nueva señal RT incorporada a la televisión digital argentina... ...que va a profundizar los lazos de amistad, de conocimiento y de hermandad... ...entre la República Argentina y la Federación Rusa... ...permitiendo que nuestras tradiciones, nuestras historias, nuestras culturas... ...muchos rusos y descendientes de inmigrantes rusos viven en la Argentina... ...y esto permite que todos los argentinos puedan conocer a la verdadera Rusia... ...y todos los rusos puedan conocer a la verdadera Argentina... ...no a la que nos quieren mostrar desde algunos medios de comunicación internacionales... ...ni tampoco a la que pretenden hacernos conocer al mundo algunos medios... ...que podemos denominarnos nacionales... ...de alguna manera hay que llamarlos. ...y también los medios de comunicación internacionales... ...y los medios de comunicación internacionales... ...que no podemos dar más que la bienvenida... ...que no podemos dar más que la bienvenida... ...porque no podemos dar más que la bienvenida... ...que no solo a Rusia y Argentina... ...sino al mundo... ...sino al mundo... ...porque cuando los pueblos se conocen mejor entre sí... ...pueden hablarle a otros pueblos también de esas realidades... ...y bajar el nivel de conflictividad internacional... ...y sinizir el nivel de conflictividad internacional... ...que se quiere instalar y que se está instalando en muchos lugares... ...que en el momento en que se está instalando en muchos lugares... ...que en el momento en que se está instalando en muchos lugares... ...afectando la paz y la seguridad internacionales... ...que влияет en la безопасidad y el mundo... ...nosotros compartimos la necesidad de resolver todos los conflictos... ...en forma racional, diplomática y de acuerdo al derecho internacional... ...levantamos el multilateralismo... ...y la convivencia pacífica entre los pueblos... ...el respeto a la soberanía también, así como lo hace la Federación Rusa... ...y también a la identidad y a la pertenencia... ...de los pueblos... ...a su verdadera cultura... ...a su verdadera cultura... ...así que muchas gracias, Presidente Putin... ...por este tiempo que le he dado a los argentinos... ...y por el esfuerzo que ambos países hemos hecho... ...para montar este nuevo vínculo de información... ...y comunicación... ...en una época donde... ...de estar comunicados en tiempo real... ...es fundamental... ...muchas gracias... ...y hemos dado cumplimiento... ...a uno de los acuerdos... ...que habíamos celebrado... ...con motivo de su visita... ...a la República Argentina... ...gracias, Presidente Putin... ...me odia, señor Presidente... ...seré lo que me ha dado... ...en un lugar que me ha dado... ...el su visita... ...escribida Presidente... ...me recordo muy bien esta visita... ...y otra vez le agradezco... ...por el cálido recibimiento... ...que nos demostró... ...nos объединяет... ...no sólo 130 лет... ...dipломatических отношений... ...no y... ...sегодня объединяет... ...sofadение многих... ...interes... Nos unen no solo los 130 de relaciones diplomáticas, sino también muchos de los intereses que coinciden al día de hoy. Nosotros aquí en Rusia, al igual que en todo el mundo, vemos cómo ustedes luchan por los intereses de su país. Es un ejemplo para muchos y nosotros obligatoriamente le vamos a apoyar en estos fines, estos objetivos que ustedes se proponen que son totalmente legales y legítimos. Vamos a hacer todo para que la vida sea la mejor para nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Presidente. Un saludo a usted y a toda la Federación Rusa y al pueblo de Rusia. Muchas gracias.